No te importe lo que diga la gente, conocerte fue lo más feliz Quienes juren otra cosa te mienten, pues contigo ya no sé sufrir Esas dudas que te causan heridas y lastiman a tu corazón Por amor te pido, si no doy motivo, sácalas de ti No te sientas malo, porque vivo tan enamorado, que de ti alejado no me puedo estar Ya no sigas por favor, celando lo que ni rezando te podrán quitar Porque yo te amo Y soy muy feliz, cada vez que apenas despertando quieras en mis brazos sentirte mujer Es mentira que te cambiaría cuando por tus besos he vuelto a nacer A las dudas no te doy motivo, por lo que te pido, sácalas de ti Olvidemos el asunto bonita, nada más nos quieren separar El amor que nuestras almas agita, no cualquiera lo comprende ya Esas dudas que te causan heridas y lastiman a tu corazón Por amor te pido, si no doy motivo, sácalas de ti No te sientas malo, porque vivo tan enamorado, que de ti alejado no me puedo estar Ya no sigas por favor, celando lo que ni rezando te podrán quitar Porque yo te amo Y soy muy feliz, cada vez que apenas despertando quieras en mis brazos sentirte mujer Es mentira que te cambiaría cuando por tus besos he vuelto a nacer A las dudas no te doy motivo, por lo que te pido, sácalas de ti